hoy día 29 de diciembre de 2020 vamos a hacer las pruebas con este feeling antes de su envío lo primero vamos a enseñar dónde hay que conectar el amplificador el amplificador iría conectado aquí vamos a enviarle de regalo este cable este negro con la hembra de RCA por si no lo encontrase allí vale aquí directamente enchufaría usted el amplificador vale se lo dejamos aquí puesto en el envío bien ahora conectamos nosotros nuestro amplificador para realizar las pruebas lo primero conectar el equipo a 220 voltios encendemos en este botón y pulsamos aquí variamos la velocidad pausa 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 Y rebobinado a izquierda. Rebobinado a derecha. Oh, I've lost her. And I still miss her soul. You know, I don't wanna talk to her. I don't wanna cry. Just tell her that I love her. And tell her, just say goodbye. Tell her, just say goodbye. I don't see you. Just like an angel. Well, we see that it works perfectly. No hemos realizado pruebas de grabación porque no tenemos micro adecuado para este equipo. El volumen, lo vamos a decir, se gradúa directamente en el amplificador. Estas ruedas de aquí solo son para el volumen de grabación, que lo pone aquí. Y estas dos ruedas son para auriculares. El volumen directamente en el amplificador que usted tenga. Y ya está listo. Ya está listo, todo. ¡Gracias!